Muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión de la fecha, esta es la sesión número 241 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana desde que iniciamos nuestra gestión en el año 2011. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Teniente Alcalde de Miraflores, señor Lino Costa Santolaya, Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar, Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García, Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca, Comisario de la Comisaría de Miraflores, Comandante PNP Jim Berguerot Castro, Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, San Isidro y Lince, Comandante PNP Harry Villarrubia Salvador, Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, Comandante PNP Fran Chan Campos, Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, Comandante PNP Saúl Luján Ortiz, Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, Comandante PNP Aldo Ferruso Montani, Comisario de San Antonio Mayor PNP Gustavo Agurto Tello, Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP Mayra Espinosa Larcó, Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosma, Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, Doctora Janet Bernal Loaiza, Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Doctor Humberto Ruiz Peralta, Jueza del Quinto Juzgado de Paz Letrado Barranco Miraflores, Doctora Fabiola Barreda Málaga, Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carrera Sarabia, Subgerente de Defensa Civil, Señor Carlos Yerena Segarra, Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señora María Ormeño Ugarte, Gerente de Desarrollo Humano, Doctor Carlos Contrera Ríos, Director del Hospital Casimir Ulloa, Doctor Manuel Vilches Saldívar, Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Número 07, Licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez, Hay cuero, señor alcalde. Y con el cuero en un reglamentario damos por instalada la sesión y hoy día tenemos la presencia de nuevos oficiales aquí en la mesa. Nos acompaña también el Coronel Da Silva, con quien tuve la oportunidad de estar hace unos días atrás en una actividad aquí en el distrito, le damos la bienvenida. Y lo que yo quisiera es que, digamos, me había dicho el comandante Maguiño que él iba a poder venir hoy día para hacer el relevo, no está, pero le damos la bienvenida al nuevo comisario. Si se puede usted presentar, digamos, de cara al comité y a los vecinos que nos están viendo a través de las cámaras de Miratv. Muy buenos días, permiso de mi coronel. Señor alcalde, tengo usted muy buenos días. Señores integrantes del Comité Digital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, el que les habla es el comandante de la Policía Nacional, Jan Bergero Castro. Tengo 20 años de servicio como oficial de policía. Vengo a trabajar de la Secretaría General de la Policía Nacional. Tengo un gran reto que cumplir. He sido designado por el comando de la policía para ser comisario Miraflores. Veo que las estadísticas del año pasado por mi antecesor han sido muy altas. Tengo un gran reto. Creo que tengo las cualidades y la sapiencia suficiente para poder sanamente superarlos. Quiero hacerles presente que me siento comprometido al 100% con el distrito y con la Policía Nacional. Y también quiero traerles el mensaje de nuestro director y decirles que la Policía Nacional está al servicio de la sociedad. Clás. Muchas gracias, señor comandante. Una pregunta nomás que no me queda muy claro. ¿A qué se refiere con estadísticas altas? Un buen nivel de producción policial. Porque podría ser tomado al revés, ¿no? Incidencias altas. No, no, no. Ya, correcto. Claro, un buen nivel de producción coordinadamente que ha tenido. Perfecto. Muchas gracias, comandante. En el caso de San Antonio, sí tenemos al mayor Gustavo Hurto que estaba viniendo para poder dar la aposta. Me gustaría, mayor, que usted pueda presentar el relevo, digamos, en San Antonio, ¿no? Señor alcalde del Distrito de Miraflores, señor alcalde, mi coronel, le damos la bienvenida, señores integrantes del CODICEC, amigos que nos siguen por las líneas de MiraTV. Como lo dije la semana pasada, con mucho beneplácito, termino este año al lado de un Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana bien elaborado, bien trabajado, en bien de la ciudadanía. Vuelvo a repetir y quiero agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo brindado incondicionalmente a usted, señor alcalde, señor teniente alcalde, por los consejos, las estadísticas y los lineamientos, así como a todos mis compañeros de la policía y de Serenazgo y a todos los integrantes del CODICEC. Entonces, como lo dice el señor alcalde, tengo la presencia acá del mayor Persia Pajo Mederos, sé, conozco, hemos trabajado en Radio Patrulla, sé que es un buen oficial y va a seguir con la línea de carrera profesional para en bien de la comunidad miraflorina. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra al mayor para que se pueda autopresentar también. Bien. Señor alcalde, buenos días. Señor teniente alcalde, mi coronel, buenos días. Como ya lo dijo mi comandante, Bergerot, mi acabe mayor, Aburto, he sido designado por el comando policial para hacerme en cargo el presente año de la Comisaría de San Antonio. Definitivamente ya me he enterado de la alta valla que deja el mayor Aburto, la misma que la continuaré y de alguna u otra forma mejorar algunos procedimientos. A la vez, tomando la palabra de mi comandante Bergerot, tengo un doble o tal vez triple compromiso con este municipio, porque yo soy vecino de este distrito. Entonces, sé la realidad. He llevado, o cada día que pasa, veo la eficiencia y eficacia de la gestión que va de la mano con la policía, con los efectivos de la comisaría, con mi comandante Ferruso. He tenido la oportunidad el año pasado de apoyar la zona de patrullaje de esta jurisdicción. Y he sido bastante eficiente y eficaz. Entonces, renuevo mi compromiso para mejorar este año la gestión policial de la mano con el Consejo de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias a los dos comisarios la bienvenida del caso y los deseos del mayor éxito en el trabajo que van a realizar aquí en el distrito. Una de las cosas que es importante es que aquí hay una continuidad de trabajo, una continuidad que se ha establecido desde el primer día del comité y que ha venido teniendo resultados, buenos frutos. siempre van a escuchar abrir la sesión mencionando el número de la sesión porque creo que eso es importante recordar todo lo que está atrás para saber lo que tenemos hoy y hacia dónde nos dirigimos en el futuro. No en vano tenemos las 241 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana con la del día de hoy. Y eso es producto del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación pero sobre todo el compromiso de todas las personas que se encuentran en esta sala. Para nosotros eso es muy valioso, es muy importante y yo siempre lo he dicho y ayer por ejemplo un periodista me entrevistaba en una radio y yo le decía que la verdadera forma de combatir la delincuencia en el país es dándole las facultades reales que tiene la Policía Nacional y que tiene que haber un reimpulso de alguna manera algunos utilizan el término refundación de la Policía Nacional y creemos realmente que la Policía debe ser y puede ser la solución conjuntamente con los otros actores de la seguridad ciudadana pero fundamentalmente la Policía para poder llevar a cabo la labor que todos queremos de mayor seguridad en nuestra ciudad. En ese sentido los comisarios pues tienen un rol importantísimo que duda cabe aquí en el distrito entonces vamos a trabajar de la mano con ustedes y hacer que las cosas caminen de la mejor forma. Veo que también está el comandante Frank Chang que ha asumido nuevas responsabilidades entonces por favor si usted se puede presentar también. Señor alcalde muy buenos días señor teniente alcalde tenga usted también muy buenos días mi coronel señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores soy el comandante Frank Ricardo Chang Campos hace pocos días he asumido el cargo de comisario de la Comisaría Especial de Turismo y como bien lo saben tenemos jurisdicción desde la avenida Jarré Prado hasta el distrito de Lurín en lo referente a todo lo que tenga que ver con el turismo y las zonas culturales en ese buen entender tenemos por misión la seguridad el auxilio el apoyo y la protección al turista así como investigar los diferentes hechos delictuosos que se cometan contra ellos estamos enclavados en los distritos de Miraflores San Isidro San Borja Surco para coadyuvar con la seguridad ciudadana ya tengo en mente formular un plan estratégico en lo referente a turismo que se lo voy a hacer llegar oportunamente y bueno por lo demás estoy a su disposición con el claro propósito de coadyuvar a la seguridad ciudadana muchas gracias muchísimas gracias comandante también bienvenido al comité distrital de seguridad ciudadana no sé si hay algún otro relevo aquí en mesa tenemos alguien más señor secretario técnico están los representantes el día de hoy adicionalmente las personas cuyos titulares no han llegado hoy día muy bien muchas gracias reitero la bienvenida para todos y cada uno de ustedes hoy tenemos una exposición que estamos esperando en breve va a ser hecha por la doctora Yaneth Bernal pero quisiera antes de darle el uso de la palabra a la doctora Yaneth Bernal pedirle al señor secretario técnico que nos dé cuenta del trabajo semanal gracias gracias señor alcalde señores integrantes del comité de seguridad ciudadana y vecinos que nos siguen por mirate muy buenos días dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada cumplo con informar al comité lo siguiente el día lunes 25 de enero se procedió a realizar una exposición a un grupo de autoridades edilicias del país de Chile a solicitud de la señora Pamela Villalobos Meillado directora ejecutiva de ITER Chile consultora en gestión pública en el marco de sus agendas programadas a nivel internacional y el día de ayer de igual manera estuvieron presentes aquí en este salón de actos donde diferentes funcionarios de la municipalidad le explicaron las buenas prácticas que venimos aplicando en el distrito con relación a diferentes temas municipales asimismo ha llegado una carta del señor general director ejecutivo de seguridad ciudadana señor Manuel Modragón Campuzano el mismo que se presenta y se pone a disposición del comité con la finalidad de convivar a la seguridad ciudadana asimismo continuamos con las unidades con las reuniones operativas de los días jueves donde asisten el comisario de Miraflores de San Antonio el jefe del escuadrón de emergencia el jefe de la Divincri y todas las jefes de área de la municipalidad de Miraflores de la gerencia de seguridad ciudadana asimismo venimos ejecutando los operativos en diferentes puntos de la ciudad como son en los malecones con relación a la persona de mal vivir obras de construcción civil libadores en los parques malecones motos lineales y sobre el uso de POS dando instrucción a los diferentes establecimientos comerciales eso es todo lo que tengo que informar por el momento señor alcalde bien muchas gracias algún comentario alguna pregunta algo que se quiera mencionar con relación a lo expresado por el señor secretario técnico bien entonces vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Janet Bernal dentro de un momento vamos después de la exposición en agenda tenemos la firma de un convenio con UGEL y también una exposición de la UGEL eso está debidamente programado pero la escuchamos doctora buenos días no sé si acá no hay ningún problema en exponer o me podría ir al perdón si no como se sienta cómoda ah bueno bueno para los que no me conocen mi nombre es Janet Luz Bernal o Aiza soy fiscal provincial penal de la primera fiscalía penal de Miraflores como todos ustedes saben a partir del 22 de octubre entraron en vigencia las dos fiscalías provinciales penales de Miraflores en estos casi dos meses de trabajo que venimos asumiendo vemos un si podrían avanzar al siguiente diapositiva ya vemos que en ambas fiscalías existen 240 casos el 33% de esos 240 casos son atendidos en el turno son las que se presentan en el turno es decir las denuncias que se presentan con detenidos intervenidos que nos da cuenta pues las comisarías no tanto San Antonio como Miraflores y también la Divincri de Miraflores el otro 67% de casos atendidos son las denuncias que ingresan los ciudadanos a través de nuestras mesas de parte entonces vamos a ver que el porcentaje mayor de casos son los que se ingresan por mesa de parte la siguiente diapositiva por favor no la anterior la anterior de los 240 casos el 49% no de casos lo tiene la primera fiscalía y el 51% de casos lo tiene la segunda fiscalía la siguiente por favor bueno ahí vemos unos cuadros por el por cada fiscalía la cantidad de denuncias que ingresan por ejemplo en el caso de la primera fiscalía por mesa de partes en estos dos meses han ingresado 87 denuncias y 30 denuncias a través del turno igual en la segunda fiscalía por mesa de partes han ingresado 74 denuncias y 49 denuncias por el turno la siguiente por favor bueno en este cuadro vamos a ver por el tipo de delito que se presenta pues no las denuncias el total de denuncias que que tiene en estos dos meses la primera fiscalía es de 117 y la segunda fiscalía es de 123 denuncias que maneja en la actualidad pero si ustedes ven en el caso de la primera fiscalía el total de casos por tipo de delitos es 145 es decir es más que el total de casos que hay en la fiscalía y ustedes se preguntarán por qué no porque si el total de casos es 117 por qué en ese cuadro por tipo de delitos aparece 145 y la respuesta es sencilla porque cuando un ciudadano presenta una denuncia de partes en la fiscalía por ejemplo en mi fiscalía en la primera no solamente a veces denuncia por ejemplo solo hurto sino también puede denunciar hurto agravado asociación ilícita para delinquir o sea una denuncia un caso puede tener varios delitos puede contener la imputación de varios delitos por eso es que es mayor mayor a 117 vemos que los delitos contra la administración pública en el caso de la primera fiscalía son 14 imputaciones por ese delito en la segunda son cuatro acá en contra la administración pública vemos los delitos de violencia y resistencia a la autoridad por ejemplo los delitos contra la confianza y buena fe en los negocios tanto en la primera como en la segunda hay un caso y estos delitos se refieren básicamente en el caso Miraflores por libramiento indebido cheques sin fondos cheques con cuentas cerradas delitos contra el patrimonio es el delito que mayor incidencia pues encontramos acá en Miraflores básicamente lo que es son hurtos hurtos agravados los robos son pocos no son no son la mayoría en un 90% hablamos de hurtos agravados en el caso en el caso de la primera fiscalía hay 78 imputaciones por hurto agravado y en la segunda 77 en los delitos contra la familia básicamente lo que se ha denunciado acá en Miraflores es sustracción de menor en la primera fiscalía hay dos dos casos y en la primera en la segunda fiscalía hay uno delitos contra la fe pública ahí encontramos los delitos de falsificación de documentos falsedad genérica falsedad ideológica en la primera fiscalía hay 14 imputaciones por este delito y en la segunda fiscalía hay 9 delitos contra la libertad personal básicamente lo que vemos acá en Miraflores es el delito de coacción y bueno algunos casos son pocos de secuestro ya que es en la primera fiscalía hay 7 imputaciones y en la segunda hay 4 delitos contra la libertad sexual ahí vamos a ver los casos de violación sexual actos contra el pudor ofensas contra el pudor que es que sería en la primera fiscalía 9 casos con 9 imputaciones y en la segunda fiscalía 4 delitos contra la seguridad pública que también hay bastante incidencia acá en Miraflores por el tema de las discotecas y todo eso los PAP es lo que es conducción en estado de obredad ahí en la primera fiscalía se han reportado 8 casos y en la segunda fiscalía 1 delitos contra la tranquilidad pública básicamente es lo que es asociación ilícita para delinquir son muy pocos los casos no hay una imputación en la primera y también en la segunda delitos contra la vida del cuerpo y la salud homicidio lesiones en la primera fiscalía hay 11 imputaciones y en la segunda 18 delitos contra la tranquilidad perdón delitos contra la salud pública que es básicamente micro comercialización de drogas pero también tenemos lo que es tráfico de drogas en grandes cantidades como hemos tenido un caso en mi despacho donde se intervino un señor acá en Miraflores con prácticamente 90 kilos de clorhidrato de cocaína eso ya es internacional se quiere bueno eso fue un caso que tuvimos en el turno que fue formalizado y en la segunda fiscalía uno y delitos informáticos bueno no se ha presentado ninguna en la fiscalía y en la segunda fiscalía hay dos acá habría parece que ha habido un error en mandar la información en delitos contra la salud pública habría que poner ahí o el caso que tuvimos de los 90 kilos de clorhidrato bueno la siguiente diapositiva ya es un cuadro para lo que hace un momento se ha explicado pero ya en barras bueno la siguiente diapositiva por favor acá vamos a ver los casos presentados según su estado en la primera fiscalía denuncias pendientes hay ocho es decir todavía no se ha se tiene que evaluar se tiene que leer y ver que se va a disponer para si se abre investigación en la segunda fiscalía hay seis con ampliación policial quiere decir que ya la denuncia fue enviada a la policía y la policía ha sido devuelta a la fiscalía y se ve que todavía no se ha dado cumplimiento a todas las diligencias por eso la fiscalía amplía la investigación y lo devuelve nuevamente a la policía en la primera fiscalía hay tres casos y en la segunda fiscalía hay un caso denuncias archivadas en la primera fiscalía no hay ninguna en la segunda hay dos denuncias formalizadas en la primera fiscalía hay ocho en la segunda hay seis denuncias derivadas es decir casos que no nos corresponde ver que nos ha llegado a miraflores pero que no nos corresponde ver y las hemos derivado a diferentes fiscalías son siete en la primera dieciocho en la segunda con investigación policial es decir que esas denuncias están siendo investigadas en las diferentes dependencias policiales de acá de miraflores en la primera cincuenta y siete en la segunda sesenta y siete y la nueva figura procesal que está vigente que es el proceso inmediato que está vigente desde noviembre en la primera fiscalía hay tres casos en la segunda fiscalía hay tres también y con investigación fiscal es decir que las denuncias están siendo investigadas directamente por la fiscalía son trece en la primera fiscalía cinco en la segunda fiscalía con resultado de investigación es decir la policía ya ha devuelto la investigación con su resultado hay ocho en la primera fiscalía seis en la segunda fiscalía con principio de oportunidad es decir cuando las partes llegan a un acuerdo no reparatorio en la primera fiscalía hay dos y en la segunda fiscalía no hay ninguno este principio de oportunidad está destinado para aplicarse solo en los delitos de vagatela es decir delitos sin mayor importancia con archivo definitivo la primera fiscalía hay siete es decir la fiscalía ha dispuesto el archivo de estas porque no constituye delito lo que se imputa o porque no hay elementos suficientes que permitan acreditar el hecho imputado en la segunda fiscalía no hay ninguna con archivo profesional en la primera fiscalía hay una y en la segunda fiscalía pues no hay ninguna bueno como ustedes saben tanto en las denuncias formalizadas como en el proceso inmediato nosotros tenemos que solicitar cuando llevamos a una persona a juicio tenemos que ver su situación jurídica es decir si esa persona se va a someter a dicho proceso en libertad o con prisión ¿verdad? entonces para eso el fiscal y el caso evalúa y ve dependiendo de cada caso en concreto si a la persona que va a denunciar o le va a pedir un proceso inmediato cabe pedirle prisión entre denuncias formalizadas que son ocho y proceso inmediato que son tres en la primera fiscalía son once casos en total de esos once casos en ocho casos se ha pedido prisión preventiva no se ha requerido prisión preventiva o sea de los once casos que ya hemos judicializado en ocho casos de los once se ha pedido prisión preventiva pero esto ¿qué significa? no es que solo a ocho personas se le ha pedido prisión porque cada caso puede tener un sinnúmero de denunciados por ejemplo en un caso yo tuve treinta y seis detenidos en otro caso he tenido cinco detenidos en otro dos y así no necesariamente cuando uno judicializa un caso con denunciados es que en ese caso solo hay un denunciado puede haber un sinnúmero de denunciados o sea no es que cuando decimos que el requerimiento de prisión son ocho casos son solo a ocho personas es mucho más igual en el caso de la segunda fiscalía tiene seis denuncias formalizadas y tres con proceso inmediato en el caso de la segunda fiscalía en los nueve casos en total que ha judicializado en los nueve ha pedido prisión ahora yo quisiera explicar ya con esto básicamente se terminaría la exposición solamente quisiera explicar sobre el proceso inmediato que es una no sé si todos tendrán conocimiento pero es una figura procesal sumarísima es decir la persona es condenada sentenciada rápidamente rápidamente por ejemplo la semana pasada que estuve de turno la policía me puso a disposición a siete personas detenidas básicamente por hurto agravado casi todos los casos por hurto agravado esas siete personas fueron puestas a disposición del juzgado seis de las cuales se llevó a través del proceso inmediato uno a través del proceso común de las seis personas que se llevaron a proceso inmediato ese proceso rápido como el que vieron en el caso de esa señora que fue condenada por violencia y resistencia a la autoridad en el aeropuerto de estas seis personas que fueron puestas a disposición a juzgado mediante proceso inmediato en 48 horas fueron condenadas o sea realmente un récord incluso habían personas que negaban su participación con la finalidad de liberarse de su responsabilidad penal pero una vez puestas en el juzgado a disposición del juzgado no presente la fiscalía a través de la figura de la terminación anticipada que es un acuerdo voluntario entre las partes es decir el fiscal y el imputado se ponen de acuerdo voluntariamente respecto de la pena y la reparación civil pero para que se aplique la terminación anticipada el imputado tiene que declararse responsable y también la fiscalía tiene que estar de acuerdo para que se lleve a cabo esta figura y al llevarse a cabo esta figura de terminación anticipada hay un beneficio de reducción de pena de un sexto de la pena entonces estas personas que inicialmente negaban su responsabilidad a nivel de fiscalía cuando se les ha llevado al juzgado a través del proceso inmediato se ha aplicado la figura de la terminación anticipada que es la negociación que se hace entre el fiscal y los imputados y estos han aceptado su responsabilidad penal y en 48 horas han sido condenados en el otro caso les dije que fueron 6 detenidos de los 6 todos acabaron con terminación anticipada con acuerdo y la séptima persona que fue denunciada a través de un proceso común no se quiso acoger a la terminación anticipada porque tanto en el proceso inmediato como en el proceso común existe la figura de la terminación anticipada pero en el caso de ese señor no quiso aceptar la terminación anticipada pero se logró su prisión preventiva yo podría decir que el proceso inmediato y esta figura también de la terminación anticipada que existe tanto para este proceso como para los procesos comunes pues agiliza lo que es la administración de justicia y trae resultados prontos sobre todo en el caso cuando es flagrancia eso sería todo muchas gracias muchas gracias doctora quiero agradecerle y felicitarla porque tenemos una exposición que muestra que hay una que hay un crecimiento digamos en cuanto a la calidad de lo que se está mostrando por parte de la de la fiscalía y cuando hablo de la fiscalía me refiero a las dos fiscalías que están aquí en Miraflores creo que eso es muy bueno porque la semana pasada tuvimos una primera exposición saludamos el esfuerzo hecho en ese momento y vemos pues que hay todavía mucho más precisión en la presentación de estos de estos cuadros sin duda siempre se puede tener otros elementos otras ideas pero esto nos permite a nosotros saber por donde estamos caminando por donde estamos yendo yo quisiera si me permiten hacer algunos comentarios de algunas cosas que me han llamado la atención a manera de provocar un poco la discusión entre todos los miembros del comité cuando usted ponía doctora veía que tenemos tres tipos de delitos que son los delitos fundamentales el tema patrimonial que tiene la mayor carga o el mayor porcentaje de situaciones la problemática que tiene que ver con delitos contra la vida el cuerpo y la salud después quiero regresar a ello y detenernos un momento ahí y un tercer delito digamos en el ranking que es el delito contra la fe pública yendo al primero de ellos usted también mencionaba que el 90% de estas situaciones patrimoniales estaban referidas a hurtos entonces tengo la primera pregunta que quería hacerle ahí ¿dónde y cómo se producen estos hurtos? porque es importante encontrar que hay una diferencia para quienes son leos en derecho en el robo hay una situación de violencia una situación más agresiva en el hurto es una situación donde hay una sustracción de un bien patrimonial pero sin la violencia en sí mismo entonces quisiera saber si tienen visto dónde y cómo se producen estos hurtos sí como usted bien lo explica pues hay una diferencia entre lo que es un hurto y un robo en un robo pues hay violencia y amenaza y en un hurto no existe esa violencia y amenaza solo hay sustracción entonces en lo que es los hurtos agravados básicamente acá en Miraflores se dan en los centros comerciales básicamente se podría decir pues del 100% de hurtos agravados un 70% son en los centros comerciales y un 30% son en viviendas más o menos por ahí va la estadística de los casos que yo he estado viendo pero eso básicamente en los centros comerciales la vez pasada no sé si me permite quería exponer una idea para efectos de capaz disuadir o prevenir el tema de los hurtos en los centros comerciales no sé si me permite poder explicarle por favor adelante entonces no sé qué tan buena sea la idea pero creo que podría exponerla y ustedes lo calificarían así como por ejemplo en el callao se hace propaganda se difunden por ejemplo que uno no puede conducir a más de 60 kilómetros por hora y que hay cámaras de seguridad y eso ha permitido que la gente respete mejor las reglas de tránsito yo me ponía a pensar y decía por qué no sacar paneles o sea como propaganda no sé si se ha visto alguna vez en la Panamericana no a la violencia contra la mujer unos paneles gigantes no sé si se lo habrán visto igual no tan grandes claro está se podría hacer unos paneles así que podrían ser puestos a la entrada de cada centro comercial sobre todo los que son mayores víctimas de hurto y quién sabe a lo largo de toda de todas las avenidas principales de Miraflores donde se diga pues no fiscalía ministerio público no fiscalía municipalidad de Miraflores y policía nacional juntos contra la delincuencia y podríamos poner la figura de una de una mujer o de un hombre en este caso tras las rejas y decir en 48 horas fueron condenadas a 4 años de pena privativa de libertad por hurtar en este centro comercial podría ser entonces es una forma y poner abajo caso real o sea no es un caso inventado porque es la realidad es lo que sucede entonces de esa forma podríamos disuadir ya no es tan sencillo como que yo entro a un centro comercial y alegremente pues voy y saco las cosas ya me queda el temor entonces y podríamos también difundir diferentes casos por ejemplo como las personas que conducen a estado de brevedad y matan también igual poner una figura de caso real igual entonces y ver con prisión está preso una cosa así igual por ejemplo con el caso de los 36 detenidos que tuve por desobediencia residencia de la autoridad igual gente haciendo quemando llantas y delante de ellos unas rejas y decir estas personas están presas por cometer delitos en Miraflores doctora una pregunta con relación a eso ¿tenemos condenas que ya podamos mostrar? claro que sí hace hace ¿cuántas son? bueno de la semana pasada no las tengo contadas porque hemos quedado con el señor Jimmy de estadísticas en hacer una estadística de eso específicamente de eso pero por ejemplo solo para poner el ejemplo de la semana pasada como ustedes saben la fiscalía está de turno cada 15 en total 15 días cada mes ¿verdad? solo de una semana de turno que hice tuvimos 7 detenidos por diferentes casos de los 7 detenidos 6 están condenados en 48 horas a través de la figura de la terminación anticipada que está dentro del proceso inmediato entonces solo para poner el ejemplo de esa de esa semana bien le había dicho que quería tocar el tema de los delitos contra la vida del cuerpo y la salud he visto que acá tenemos un porcentaje digamos en el ranking que le sigue es el segundo de los delitos ¿qué tipo de situaciones hay? viendo que por ejemplo en el tema patrimonial no hay violencia ¿por qué tenemos nosotros situaciones que sí se podrían de alguna manera considerar de violencia contra el cuerpo humano o sea delitos contra la vida del cuerpo y la salud sí en realidad básicamente homicidios no tenemos más que todo son lesiones pero son muy pocas ¿y en qué circunstancias? lo que pasa lo que pasa permítame aclarar cuando hablamos de contra la vida del cuerpo y la salud básicamente ahí entran los casos de los muertos los casos de los muertos que son por ejemplo levantados ¿un suicidio también? sí, también todos los que son los que mueren por enfermedad los que le dan infarto los que se suicidan generalmente esas personas están dentro de lo que es delitos contra la vida del cuerpo los que llegan a la morgue perdón los que llegan al hospital y normalmente ya llegan cadáver pero la mayoría de esas personas yo hasta ahorita no puedo determinar en todos los casos la causa de la muerte porque tendría que tener el protocolo de necrosis de todos pero hasta ahorita de todos los casos que he visto que han llegado cadáver en el hospital acá en Miraflores son por muerte natural o por enfermedad no he visto casos de homicidios o sea que hayan por lo menos en mi despacho no he visto un homicidio doloso correcto eso es importante porque fíjese podría dar la sensación con cifras frías de que hay situaciones serias de violencia que terminan con muerte o lesiones al cuerpo y vemos que no es así vemos que hay algunos componentes que pueden estar levantando un poco esta cifra que son muertes naturales o que son también suicidios que ahí se suceden y eso va de la mano con la primera estadística que comentábamos de que hay más hurtos que robos un tema que me ha llamado la atención en uno de los cuadros también tiene que ver con la cantidad de situaciones archivadas usted es la fiscal de la primera fiscalía es la que más archivos tiene he visto que tiene siete archivos definitivos y tres archivos provisionales ¿eso por qué se produce? bueno los archivos definitivos se producen por varios motivos uno puede ser que el hecho que se imputa no constituye un delito o es un caso donde que si es delito pero que la fiscalía no es competente por ejemplo las difamaciones las injurias las calumnias en esos casos la fiscalía no interviene y a veces hay ciudadanos que presentan esas denuncias en la fiscalía nosotros no somos competentes para ver esos delitos ¿no? ese es un ejemplo y en otros casos es porque no existe elementos suficientes que acrediten la imputación que se hace contra una persona ¿no? o en su defecto también una denuncia es archivada porque cuando hay un denunciante lo primero que se tiene que hacer es escuchar al denunciante es decir citarlo para que declare exponga ¿no? cuál es el motivo de su denuncia y se ratifica en la misma muchas veces las personas no concurren se les cita varias veces y no van entonces nosotros tenemos que proceder al archivo pero son en realidad para 117 casos que yo tengo en estos dos meses siete denuncias archivadas son pocas claro pero en esa misma línea si usted ve la otra fiscalía tiene 123 casos y no hay ningún archivamiento entonces pregunto esto porque son cosas que pueden llamar la atención ¿por qué en una fiscalía hay archivamientos y en la otra no? ojo que no estoy llegando a ninguna conclusión de ninguna naturaleza simplemente estoy comentando lo que se aprecia en el cuadro ¿no? y por eso la pregunta Sí, pero me parece raro porque la estadística de la segunda la ha pasado el propio despacho de la segunda no yo pero sé que tienen varias denuncias archivadas no, no, no en consecuencia para mí que habría que revisar pero en consecuencia tendríamos entonces que verificar estos cuadros porque quisiera decir que hay alguna situación que no es fidedigna y eso sí me preocupa Sí, no de todas maneras voy a ir al despacho con el señor y me voy a poner de acuerdo para ver si verificar la situación porque hasta donde yo sé hace poco ni bien a la semana que comenzó el turno el doctor Humberto archivó un caso de un supuesto secuestro que habían secuestrado pero era un problema familiar en realidad no existía secuestro alguno y lo archivó Bien, gracias lo que es cierto es que estas son estadísticas que estamos nosotros poniendo digamos a disposición de los miembros del comité son estadísticas que yo lo que quiero es que pensemos sobre ellas que siempre tengamos una sana crítica y que busquemos que esto sea una herramienta de gestión para el futuro para todavía hace un momento lo escuchamos al comandante que asumió la comisaría de Miraflores el comandante Bergerot que decía que había encontrado un alto estándar es porque se trabajan este tipo de cosas y porque cuestionamos algunas situaciones y porque vamos buscando resultados muchas gracias por haber absuelto mis preguntas ofrezco el uso de la palabra a algún otro miembro del comité distrital de seguridad de la ciudadana no sé si hay algún sosteniente alcalde muchas gracias señor alcalde yo también felicito a la señora fiscal por el esfuerzo de hecho y el avance que se ha hecho entre la semana pasada y esta y me permito hacer una sugerencia para que incluso podamos superarlas un poquito más todavía que creo que siempre es posible la primera tendría que ver con el lenguaje que utilizamos por ejemplo esa distinción entre denuncias que entran por el turno denuncias que entran por mes y parte solo la entienden ustedes digamos difícil que alguien de acá o el público en general pueda entender la diferencia entonces de repente podría ser denuncias que llegan directamente o que llegan indirectamente a través de la policía denuncias directas y denuncias indirectas por decir algo y eso se puede explicar ahí abajo cuál es la diferencia entre una y otra pero turno y meses partes en realidad es un lenguaje que el ciudadano no va a entender y creo que de lo que se trata es que no solo sea útil como herramienta de trabajo para ustedes sino para para toda la ciudadanía segundo me parece que podríamos hacer un esfuerzo para reducir las categorías las categorías de delitos y las categorías que se refieren a dónde nos encontramos por ejemplo no sé si podemos pasar a la anterior en esta la anterior no no en esa mira ahí por ejemplo hay archivo provisional archivo definitivo y denuncias archivadas eso podría estar bajo una categoría que sea archivos y si quieres puedes tener el desagregado pero podrías tener y hay otras por ejemplo veo lo que está en manos de la policía investigación policial en fin porque son demasiadas categorías como para darte una idea hay mucha información pero no ayuda a la lectura del cuadro tanta categoría entonces creo que se puede hacer un esfuerzo ahí de de sintetizar y en el caso de los delitos no sé si podríamos tratar de utilizar categorías distintas que el código penal porque para los que no son penalistas como que no ayuda mucho de repente claro podría ser patrimonio y ahí si desagregar hurtos y robos por ejemplo o en lo que preguntaba el señor alcalde que contra vida cuerpo y la salud uno dice homicidios y en realidad es lesiones ¿por qué no utilizar lesiones si la mayoría son lesiones o tener un desagregado en fin ahí creo que hay que todavía un poquito seguir trabajando más con categorías que nos digan más que lo que dice ese enunciado general del código penal y lo tercero digamos si se pudiera avanzar un poquito más en saber a partir de la información que ya tenemos en qué fase del proceso nos encontramos ¿no? eso está ahí digamos investigación policial 52% de alguna manera responde a esa pregunta y ahí quería volver a preguntar esto también lo mencioné la semana pasada es ¿por qué la mitad de los casos están en investigación policial? ¿en qué fase? ¿por qué están dentro del plazo o no están dentro del plazo? ¿qué problema habría que preguntar a la policía qué problema se está enfrentando la policía? digamos ¿es normal que haya 52% de investigación policial o es normal? o algo que se puede hacer es decir es como una bolsa oscura ahí está en investigación policial pero no sabemos nada más dónde la policía digamos porque ahí puede ser Divincri puede ser una comisaría puede ser la otra este no sé y por último sobre la digamos el el dato más importante me parece bueno de todos estos casos investigados cuántos han sido digamos en cuánto se ha hallado responsabilidad y se ha castigado este al al infractor ese dato no aparece no usted lo ha dado ahora en su presentación pero me parece un dato crucial y cuál fue el cuál fue el castigo digamos sería bueno también tener esa información pero en todo caso felicitaciones y ojalá que podamos seguir avanzando en mejorar gracias bien muchas gracias se han tomado nota de los de las sugerencias que son realmente importantes para poder tener un cuadro todavía mejor y no sé si hay alguna otra intervención en mesa alguien que quisiera complementar si le damos el uso de la palabra al comandante Aldo Ferrozo señor alcalde señor del alcalde mi coronel miembro del comité buenos días tocando el punto de la exposición de la doctora y me parece importante su idea como aporte lo comparto en el sentido de que mediante campañas de difusión se puede prevenir la comisión de muchos hechos delictosos señor alcalde y siendo un poquito más ambicioso en cuanto a la publicación de ciertos paneles o banner podríamos también una vez creo que lo comenté hacerlo a través de spots ¿quién más que la representante de la fiscalía nuestros comisarios y los representantes de cada una de las entidades participantes del comité a través de un spot publicitario podamos transmitir al ciudadano en este caso al vecino de Miraflores un mensaje a través del cual alertemos y de alguna manera hagamos una acción preventiva lo que puede estar escrito en un banner también puede ser difundido mediante un spot por los responsables de cada una de las entidades quien más que el comisario a través de un mensaje aparezca y sea él quien transmita los casos en que puede las personas incidir en ese tipo de delitos la fiscalía el personal de la gerencia de seguridad es buena desde mi punto de vista doctora su aporte su idea la comparto y si podemos ser un poquito más ambiciosos señor alcalde creo que tenemos las herramientas observamos de repente que a veces en algunas entidades bancarias centros comerciales aparecen internamente algunos spots que podrían también ser incrementados con este tipo de propaganda siempre cuando no tengan ellos la voluntad también de acceder porque es un poco difícil que ellos puedan tener de repente ver lo que es la seguridad de la misma manera como lo observamos nosotros o todos los integrantes entonces hacerle ver que es importante ingresar a ese espacio y que el público que está haciendo una cola o al momento de regresar su pago dentro de un centro comercial vea y observe que se le está haciendo un mensaje que puede ser también captado con leyes magneto de acuerdo siempre es importante este tema de poder advertir situaciones para que las conductas humanas sean las mejores y en esa línea si yo quisiera pedir que incorporemos lo que menciona el señor teniente alcalde a la información para poder tener más insumos de los cuadros y de esos cuadros podemos sacar la información que vamos a dar a futuro a los ciudadanos muy bien muchas gracias no sé si hay alguna otra intervención en mesa si no tenemos más intervenciones sobre la materia seguiríamos con nuestra agenda que veo que se nos está quedando un poco corta en el tiempo vamos a proceder entonces damas y caballeros vengan todos ustedes muy buenos días se va a proceder a la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre la municipio de Miraflores y la unidad de gestión educativa local número 07 del ministerio de educación representadas por el doctor Jorge Muñoz Hueles alcalde de Miraflores de esta manera damas y caballeros se ha procedido a la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad de Miraflores y la unidad de gestión educativa local número 07 el señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Hueles presidente del comité distrital de seguridad ciudadana continuará con la reunión del comité bien tenemos nos están quedando 5 minutos de sesión y entiendo que viene una exposición de la UGEL ¿cuánto tiempo necesitamos para la exposición? los últimos 5 minutos de la de la sesión entonces pero antes quería anunciar que el señor Javier Erken comandante de la compañía de bomberos número 28 ha sido ratificado un año más en su cargo lo cual es realmente muy positivo porque le da continuidad al trabajo que estamos realizando felicitaciones por esa ratificación bien le damos el uso de la palabra al señor Quintanilla para que haga su exposición muchas gracias señor alcalde y también un cordial saludo a todos los miembros del codice del distrito de Miraflores voy a ser muy rápido que representa Lima metropolitana para todo el sistema educativo peruano es el 29% Lima representa como todo el mundo sabe el 29% de la población total del país en términos educativos esto es un millón 900 mil estudiantes esto significa toda la población escolar de Chile de Cuba y Paraguay y Uruguay juntos en Lima metropolitana es una mega ciudad tenemos 125 mil maestros que trabajan en Lima metropolitana que representa el 30% del total y atendemos esos 115 mil instituciones educativas que es el 15% del total país a nivel del distrito de Miraflores pasamos tenemos 236 mil estudiantes matriculados en el año 2015 que es el 12.4% del total del AUGEL del total de Lima metropolitana perdón y a nivel del distrito de Miraflores tenemos 27 mil estudiantes que es el 11.5% de la población escolar del AUGEL 07 pasamos por favor ¿qué queremos alcanzar? esto es política nacional que todos nuestros estudiantes de Lima metropolitana y por supuesto del país accedan permanezcan y concluyan servicios educativos de calidad que les permita ser ciudadanos plenos del siglo 21 pasamos por favor pasamos tenemos cuatro políticas nacionales que estamos implementando en los últimos tres años claramente definidos la primera de ellas es aprendizajes a nivel de país y a nivel de Lima metropolitana y de la UGEL 7 en la UGEL 7 estamos desarrollando las evaluaciones sensales de todos los estudiantes de inicial y primaria al inicio del año presentamos esos resultados ahora veremos también una lámina rápidamente lo que quiero señalar es que a nivel de aprendizajes Lima metropolitana supera en promedio a la escuela pública aunque en el imaginario de la población y de los medios de comunicación la escuela pública está por debajo pero las estadísticas son claras y frías y particularmente la UGEL 7 está por encima del promedio de la escuela privada a pesar de que acá en el distrito de Miraflores y en el ámbito de la UGEL 7 contamos con las mejores instituciones privadas del país respecto a docentes en los últimos años tenemos por primera vez en la historia del país docentes y directores seleccionados por concurso nacional lo cual ha permitido la mejora de los aprendizajes pasamos por favor en infraestructura estamos mejorando también notablemente la calidad de la infraestructura es cierto hay mucha mucha brecha a nivel de Lima de la UGEL 7 no solo infraestructura hemos implementado tres ambulancias educativas para mejorar los servicios de energía eléctrica gasfitería y las redes informáticas una cuarta política educativa es la modernización como verán ahí en la foto eso era hace un año y medio más o menos el archivo de la UGEL 7 y ahora tenemos la foto lo dice todo no solo eso sino que tenemos ahora ya digitalizados todos esos expedientes desde el año 1980 a la fecha y en marzo vamos a estar inaugurando ya una gestión más moderna orientada a gobierno electrónico en educación pasamos por favor resultados en aprendizajes en a nivel de nuestro distrito veamos la prueba de entrada solo 13% de estudiantes del distrito en educación primaria en el área de comunicación estaba en el nivel 2 o sea lograba los aprendizajes básicos esperados ahora al final de año del año 2015 son 51% de estudiantes ha habido un avance bárbaro a nivel de los 7 distritos de la UGEL al principio de año Miraflores era el último lugar ahora está en el primer lugar no hay exactamente en matemática de 16 pasamos al 52% de estudiantes en el nivel más alto pasamos por favor en secundaria igualmente solo 3 alumnos en comunicación habían logrado lo básico lo fundamental y al final de año son 34 estudiantes en matemática si tenemos mayores desafíos solo llegan al 15% de estudiantes que están en el nivel suficiente lo que acá es alarmante son las las barras rojas que son los niños que van a la escuela al colegio y la escuela no pasa por ellos o sea no logran en absoluto lo básico lo fundamental según las evaluaciones estandarizadas pasamos por favor en primaria tenemos dentro del ámbito de la UGEL 7 dos dos escuelas del distrito de Miraflores que están con los promedios más altos 70% que es Rebeca Carrión y Manuel Fernando Bonilla con 68% de estudiantes en el nivel más alto pasamos en secundaria no tenemos ninguno en Miraflores tenemos que trabajar mucho más pasamos por favor esto tiene que ver con lo que es seguridad ciudadana creo que el mejor mecanismo para luchar de forma sostenida y segura es contar con una educación efectivamente de calidad a nivel de Lima metropolitana tenemos 230 mil estudiantes que están en peligro de desertar del sistema son aquellos que repiten permanentemente desaprueban cada año y además no terminan en los años legales quiero decir no terminan la educación básica a los 16 años sino 17 18 19 años porque van repitiendo o se retiran un año vuelven y sucesivamente pero además tenemos 60 mil estudiantes que salen del sistema a nivel de Lima metropolitana que son los chicos que están mayoritariamente involucrados en los problemas sociales de pandillaje drogadicción etcétera etcétera que es un montón es el 4.7% de la población total escolar al año 2015 la meta del 2001 es bajar esa tasa al 2.1% pero sin embargo en Miraflores solo nuestra tasa de exerción escolar es el 1.7% y queremos aún bajar mucho más eso un favor si todavía tengo tiempo si podrías pasar el video ahora la educación en el Perú y en la UGEL 07 está mejorando la escuela pública es gratuita y de caridad con directores y docentes seleccionados por concurso nacional y permanentemente capacitados tu hijo recibe una formación integral y con una nueva metodología que promueve el desarrollo de competencias y capacidades para ser ciudadanos del mundo en la UGEL 07 por años consecutivos somos los mejores en logros de aprendizaje en clima metropolitana superando en promedio incluso a los colegios privados la escuela pública de calidad permite a tus hijos recibir libros y cuadernos de trabajo en forma gratuita acceder a un seguro integral de salud gratuito a becas nacionales e internacionales e ingresar a los colegios de alto rendimiento con bachillerato internacional matricula ya a tus hijos en una escuela pública señor alcalde muchísimas gracias solo invocar para el buen para el inicio del año escolar dos mil dieciséis que es el catorce de marzo que sea una fiesta a nivel de no solo de este distrito sería genial que sea a nivel de Lima metropolitana como es en los países desarrollados que es una fiesta nacional que es la fecha más importante creo que acá están todas las autoridades trabajemos para eso por favor para dar la prioridad a uno a la educación muchas gracias muchas gracias licenciado Quintanilla muy muy clara la exposición y muy buena quiero expresarle que no solamente hemos firmado el convenio para poder trabajar sino que ya estamos trabajando y que queremos que las cosas sean en esa línea porque una población educada es una población que es cada vez mejor y que se puede tomar mejores decisiones con esta población son mejores ciudadanos sin duda que sí y el tema que quería yo reiterar es que estamos también viendo la posibilidad de apoyar las bibliotecas públicas con un programa que tenemos para hacer que las bibliotecas públicas de los colegios públicos sean bibliotecas de primer nivel en algunos casos hay situaciones que se han detectado como que hay deficiencia en las bibliotecas a pesar del esfuerzo que se hace entonces la idea es poder sumarnos y que los ciudadanos de los colegios públicos no sean ciudadanos de segunda clase sino todo lo contrario nos ha impresionado lo comentábamos con el señor teniente alcalde la cantidad la población tan amplia que hay 27 mil personas en Miraflores siendo educadas entendería que esto es desde los primeros niveles hasta el último nivel ¿no? el CI o los colegios iniciales que puedan existir hasta hasta secundaria ¿cuál es el colegio que más población tiene? el Juan Alarco Juan Alarco en tres turnos ¿verdad? tres turnos correcto ¿perdón? aproximadamente cuatro mil estudiantes cuatro mil estudiantes ¿y de ahí qué otro colegio le sigue? ¿Cipión Yona? no Federico Villarreal luego está Cipión Yona tenemos muy buenos colegios acá a nivel del distrito sí eso es verdad muy bien reiterar el agradecimiento y reiterar que vamos a trabajar de la mano con ustedes porque además este es el elabón más primario de la de la seguridad una población educada una población ocupada una población haciendo deporte es una población que técnicamente debe estar más alejada de la delincuencia entonces hacia eso vamos muchas gracias la próxima semana tendremos entonces la juramentación de los nuevos integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana agradecemos también la exposición realizada por la Fiscalía sentimos que vamos caminando cada vez más hacia tener elementos de trabajo muy poderosos para lo que es el Comité y nos veremos el día viernes siempre Dios mediante muchas gracias